Hola, amigos del Clubes del Mundo. Hoy os vamos a hablar de un auténtico gigante del fútbol paraguayo y suramericano. El 1 de octubre de 1912, fue fundado en Asunción, capital de Paraguay, el club, que hoy en día se conoce como Cerro Porteño. El Club Cerro Porteño es una entidad deportiva, con sede en el barrio obrero de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Los colores, con los cuales se identifica, son el rojo y el azul, que representan el signo de unión entre los paraguayos, simbolizado por los distintivos de los dos partidos políticos tradicionales del país. El partido colorado, que lleva el rojo, y el partido liberal, que lleva el azul. Por ese motivo, también se le conoce como azulgranas. Es considerado por la FIFA como uno de los clubes clásicos del mundo. Ejerce sus partidos como local, en el estadio general Pablo Rojas, más conocido con el sobrenombre de la olla, y sus derivaciones de, la olla azulgrana o la nueva olla, este último, a partir de su reinauguración del estadio en 2017. Su nombre oficial, se debe en honor al expresidente de Cerro Porteño, el general Pablo Rojas, quien dirigió al club durante 14 años, siendo además artífice del crecimiento edilicio de la institución. El escenario deportivo es el más grande, y moderno del país, con capacidad para 45.000 espectadores. En una votación realizada por la publicación la web Estadio Underbe, el estadio del Cerro Porteño, fue declarado como mejor estadio del mundo de 2017. El Cerro Porteño participa en la primera división de Paraguay desde 1913. Desde entonces, ha conquistado 32 títulos oficiales de la Liga Paraguaya. Disputa el Clásico del Fútbol Paraguayo ante el Club Olimpia, con quien genera uno de los más tradicionales y representativos clásicos de Sudamérica. No olvidamos tampoco, el Clásico de Barrio Obrero que disputa frente nacional. Remontemonos a la historia. En 1913 se organizó el torneo Ingreso 1913 para la primera división de honor, con un sistema de eliminación directa. Lo conquista el Club Cerro Porteño, adjudicándose así, el derecho a formar parte, desde ese año hasta hoy día, de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En ese mismo año también se consagra campeón invicto ya, en la primera división, en su primera presentación y tan solo 10 meses después de su fundación. El campeonato de 1915 es conquistado en la primera final por un título oficial ante el Club Olimpia. Hasta 1950, el club logra conquistar 10 campeonatos de Paraguay. Su primera participación en la Copa Libertadores, acontece en 1962. Hasta la actualidad, año 2019, el Cerro Porteño, ha tenido 40 participaciones en la Copa Libertadores. En seis ocasiones, en los años 1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011, el Cerro Porteño pudo alcanzar las semifinales de la Libertadores, esperando que en el futuro pueda disputar su primera final en el torneo más importante del continente. En la Copa Sudamericana, cuenta con nueve participaciones, de las cuales en dos llegó a semifinales. En 2009 no pudo superar al fluminense brasileño para llegar a la final, y en 2016 fue el Atlético Nacional colombiano, quien le apeó de la competición. En la Copa Mercosur tuvo cuatro apariciones. Aparte de los grandes títulos nacionales, el club ha conquistado algunos torneos de menor relevancia, entre los cuales figuran la Copa Presidencia de la República, la Copa Ciudad de Asunción, la Copa de Oro, o el torneo de verano. El club debe su nombre, a una eminencia topológica denominado Cerro Porteño, situado en la ciudad de Paraguay. Desde el 19 de enero de 1811, pasó a llamarse como tal, debido a la batalla de Cerro Porteño producida, entre una expedición militar al mando del general Belgrano y las milicias del Paraguay, a raíz que la provincia del Paraguay, se negaba a reconocer como máxima autoridad a la Junta Gubernativa de Buenos Aires. Presumiblemente dicho cerro fue bautizado como Porteño, por el hecho de que el mismo Manuel Belgrano y la mayoría de sus soldados eran Porteños, originarios de la ciudad de Buenos Aires. Al club se le conoce sobre todo, por sus dos sobrenombres. El primero de ellos es, Ciclón de Barrio Obrero. En el año 1918 al finalizar el torneo se registró igualdad de puntaje entre Cerro Porteño y Nacional, por lo que se tuvo que disputar una finalísima. En el tercer partido definitorio, el Cerro Porteño perdía por 0 a 2, a falta de 7 minutos para culminar el partido. Al final, pudo dar la vuelta al partido, y triunfó por 4 a 2. Desde ahí nació el mote de Ciclón, luego la fama del equipo de volcar resultados adversos en grandes victorias, lo hizo merecedor del mote del Ciclón de Barrio Obrero. El segundo mote es el de, el club o el pueblo. Debido a su gran aceptación popular y su humilde origen, los demás clubes en forma de burla, y creyendo inferirle el máximo insulto, debido al clasismo reinante en épocas anteriores, le endilgaron el apelativo de club del pueblo, con lo cual pretendían calificarlo como de la más baja clase. Altivamente, los dirigentes del club recogieron y aceptaron el mote, transformándolo en escudo de su heráldica. En efecto, el Cerro Porteño fue, es y será el club del pueblo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.